La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Así que yo le he pedido a los técnicos que por favor eliminen el chat abierto durante los sermones La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ese es el propósito Esta semana vamos a estar viajando a los Estados Unidos, la familia Gates Tenemos algunos miembros de la familia quienes se están graduando Tanto de la universidad como de la escuela secundaria Y también vamos a estar presentes en un congreso Muy bien, el congreso se va a llevar a cabo del 18 al 22 de mayo Sin embargo el pastor David va a estar presente del 18 al 21 de mayo Allí están los oradores quienes van a participar Así que se está anticipando la participación de ustedes Por favor presten atención a la página web Y si usted va a participar tiene que registrarse de antemano La alimentación va a ser provista y por supuesto quieren saber cuántas personas van a ir Durante el congreso se va a levantar una ofrenda hacia los gastos de este congreso Y los organizadores quieren saber de antemano el número de personas con las cuales se está contando La semana pasada anunciamos que se ha comenzado la impresión del libro La Gran Controversia Y la semana pasada anunciamos que se va a empezar la impresión del libro La Gran Controversia Y ya hay impresos también varios caminos a Cristo Pero quiero decir gracias A todos aquellos quienes han hecho esto posible De hecho unos días después de que estuvimos aquí el sábado Recibimos una gran donación destinada exclusivamente para la impresión del conflicto de los siglos Y esta donación nos va a permitir la impresión de este libro tanto en Perú En Brasil, en Argentina Chile, Venezuela En Chile, Venezuela México Y aún en las Filipinas Es la donación más grande que hemos recibido para impresión Así que quiero agradecer a cada uno de ustedes quienes han hecho su parte en este proyecto También quiero anunciar el lanzamiento de nuestra estación de radio Radio A Devenir Radio A Devenir En Argentina lo pueden encontrar como Radio Mensajero A Devenir Y muy prontamente también va a ser el lanzamiento a nivel satelital para toda Sudamérica Y si usted tiene un teléfono, un Android Y muy pronto también se va a hacer esta aplicación para iPhone Usted puede bajar la aplicación en su Android y escuchar la radio sin ningún problema Usted puede entonces escuchar la radio en su teléfono O a través de la página web que la consigue allí en pantallas Así que las cosas se están moviendo La palabra de Dios se está diseminando Y de hecho la semana que viene usted va a poder escuchar este programa de los sábados En vivo Pero en la radio también Esta semana tratamos de hacer algo Pero hubo unas complicaciones técnicas Entonces oramos para la próxima semana Y antes de abrir la palabra de Dios Por favor inclinen su rostro para orar Padre Celestial Estamos agradecidos por cada persona que se encuentra aquí hoy Por los miles quienes miran a través de la televisión O a través de las señales de cable o satelital A través de las redes sociales Aquellos quienes también mirarán en el futuro Y el propósito es la preparación de esta generación para la venida de Jesucristo Y queremos Señor agradecerte por la oportunidad que tenemos Y por las libertades que aún De las cuales aún gozamos Oramos Señor por cada uno de nuestros países Por los diferentes gobiernos Para que especialmente las libertades religiosas sean preservadas Y para que así Jesús pueda terminar prontamente su obra y venir Señor nos colocamos en tus manos Y te pedimos Señor que nos inspires y que nos guíes hoy Y te agradecemos en el nombre de Jesús Amén Por cierto tenemos también otros visitantes Que nos están acompañando hoy Así que por favor siéntense bienvenidos Hay quienes nos visitan de los Estados Unidos Hay quienes nos visitan de Perú Queridos amigos, querida familia Así que estamos muy agradecidos de que estén con nosotros Bueno, hoy vamos a estar hablando de algunos aspectos prácticos Y luego vamos a ver también algunas implicaciones espirituales Cuando nosotros comenzamos la construcción en las montañas Tenemos que hacer un sacrificio Por tres meses yo estuve viviendo en esta carpa Mientras que estábamos construyendo Mi papá durmió en una tienda como esta con nosotros En la misma Y mi esposa Y en el proyecto en Perú Cuando ellos comenzaron Así se veía Y de hecho es algo que si usted mira cuidadosamente Hay agua en el suelo No hay mucha comodidad Pero con tiempo y con trabajo Se mejoró un poco mejor Pero con tiempo y con trabajo Se mejoró la cosa Y eventualmente Una pequeña cocina Y luego tienes un dormitorio Y eventualmente Pues bueno Ya había una pequeña cocinita Ya había un dormitorio Ahora es pavida debajo Y una segunda familia puede vivir debajo de la casa Ahora Esa casa pues ya tiene un pavimento Entonces hay otra familia que también puede vivir allí Al principio Al principio Se requiere sacrificio Y también hay incomodidad Pero Si usted comienza temprano Y usted no espera hasta el último minuto Usted puede construir una pequeña casa Y usted puede embellecerla Por ejemplo Como los hermanos Clinton y Sheila Que vimos en el video Como ellos les están enseñando A esos indígenas A vivir de una manera limpia Más cómoda Pero esto toma tiempo Estas son por ejemplo Construcciones hechas de piedra También de cemento Hay algunas hechas de adobe y madera Y de hecho son pequeñas Pero cuando llueve Es bueno dormir allí adentro Esta es hecha de madera También esta También tenemos la casa de mi padre En las montañas Hemos puesto algo de pasto afuera Esto lo hace más cómodo Esta es nuestra casa De las montañas En las noches Cuando usted está Debajo de una tienda Debajo de una carpa Puede que le caiga la gotera Ahora llueve Y esa agua de lluvia Es agua que va a un tanque Eso toma tiempo Eso toma esfuerzo También inversión de recursos Es más barato Si lo hace usted mismo Nosotros construimos Nuestras propias casas Ahora Así como se necesita tiempo Y esfuerzo Para construir su hogar Su casa También se necesita Tiempo y esfuerzo Para edificar A sus hijos Y preparación propia También para el servicio Y aquí les voy a decir Una historia Había dos caballeros Y ellos decidieron Hacer un negocio Ellos vivían En los Estados Unidos Vivían en el norte Y ellos pues Notaban Que en cualquier parte Ellos podían encontrar Sandías Así que ellos Preguntaron Bueno ¿Cuánto vale Una sandía grande? Le dijeron Un dólar Así que ellos Compraron Mil sandías Y ellos Agarraron Montaron En un camión Esas mil sandías Y fueron Hacia el sur Y ellos Vendieron Las sandías A un dólar Cuando se acabaron Las sandías Recogieron Toda la plata Pero No hemos hecho Nada de plata Aquí Tenemos solamente Mil dólares Tenemos solamente Mil dólares Entonces Uno de los Caballeros Dijo Yo sé La próxima vez Vamos a Arrar Un camión Más grande Vamos a Comprar Dos mil Y entonces Vamos a hacer Algo de plata A usted Se da cuenta Que algo Está mal En cualquier Inversión Tienes que calcular Cuánto Tienes que Recibir De vuelta En cualquier Inversión Usted tiene que Calcular Cuánto Usted va a Recibir De vuelta Para que Sea Apropiada De esta Inversión Ahora yo Soy una persona Joven Y yo quiero Obtener una Educación ¿Qué vas a estudiar? Y usted Decide ¿Qué vas a estudiar? Bueno ¿Qué vas a estudiar? Y usted Empieza A ver Y decidir ¿Qué vas a estudiar? Algunos Escojen una educación Que es por cuatro años Otros Escogen Una educación Que toma Seis años Y en algunos Algunas áreas De conocimiento Se toma Más tiempo Así que bueno Yo invierto Cuatro años De mi vida Tanto en dinero Como en tiempo ¿Cuántos años Tengo entonces Que trabajar Para recuperar eso? Para Sacar el valor De esto Bueno Yo invierto Cuatro años En tiempo Y en dinero Yo tengo que Por lo menos Trabajar Otros cuatro años Para Que la cosa Me quede A nivel Y necesito Más de cuatro años Para Poder estar adelante No puedo Comprar una sandía Y venderla Por un dólar Usted tiene Que sacar Algo De eso Si yo invierto Seis años En educación Tengo que Tener El retorno De seis años Para que Entonces Yo por lo menos Quede A tablas Quede a nivel Y allí Entonces Yo empiezo A subir En la educación Se requiere Tiempo Y También Dinero Pero Si usted Mira Al futuro Y la forma En la cual El mundo Está cambiando El mundo Se está Acelerando Hacia una Crisis Final Tanto Económica Como Social Moral En cada Aspecto De la sociedad Hay Una Crisis Así que Si yo quiero Estudiar Por cuatro Años Yo tengo Que preguntarme A mí mismo Bueno Tendré Ocho Años De Más De Estabilidad En el mundo Si voy A estudiar Seis Años Voy A tener Doce Años Es Algo Que vale La pena Yo quiero Sugerirles A ustedes Que no Tenemos Esa Cantidad En el mundo No Creo Que haya Ocho Años De Estabilidad Tampoco Que nos Queden Doce Años De Estabilidad Entonces ¿Qué Debo Hacer? Es Muy Importante Que Nuestros Años 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 Es Muy Importante Que Nuestros Jóvenes Aprendan Que Estudien La Cosa Viene En Cómo Selecciono Un Área De Estudio Que Me De Un Retorno En Mi Inversión Si Yo Estudio Los Cinco Años Si Si Escojo Una Carrera De Cinco Años Y No Finalizo Por Ejemplo Si Tengo Planeado Estudiar Seis Años Pero Solamente Estudié Cinco Años ¿Qué Tengo Ahora? Nada ¿Qué Tal Si Yo Digo Bueno Hay Una Carrera De Cuatro Años Pero Solamente Hago Tres Bueno Si Tiene Algo De Conocimiento Y Conocimiento Es Importante Usted Puede Usarlo Para Dios Pero A medida Que Entramos En La Crisis Final Es Muy Importante Que Nosotros Hagamos De Nuestra Espiritualidad Y De Nuestra Relación Con Dios Número Uno El Factor Número Uno Y Si Usted Y Su Estudio Digamos Si Le Toma Tanto Tiempo Que Usted No Tiene Tiempo Para Tener Una Relación Con Dios Entonces Usted Pierde Todo ¿Qué Tal Si Usted Finaliza Y Nunca Llega A Trabajar ¿Será Que Eso Fue Una Buena Inversión De Su Tiempo O ¿Qué Tal Si Usted Termina Pero No Puede Comprar Ni Vender Entonces Es Importante Que Usted Considere Qué Estudiar En Qué Área Usted Va A Estudiar Porque Es Importante Estar En Constante Aprendiz Y Lo Que Usted Aprenda Tiene Que Estar En Conexión Directa Con El Cumplimiento De La Misión Por Ejemplo Hay Algunos De Ustedes Quienes Tienen Ciertas Aptitudes Para Computación Y Por Por Favol Queremos La Pantalla La La Diapositiva Gracias Si usted Tiene Aptitudes En Si usted Tiene Aptitudes Si usted Tiene Habilidades En El Área Informática Sus Habilidades Son Necesarias En La Obra De Dios Quizás Algunos De Ustedes Tienen Habilidades En El Área De Nutrición O En El Área Culinaria Es Algo Importante Porque La Obra De Salud Es Importante ¿Qué tal La Obra Médica O Qué tal Un Masaje Terapéutico Algunos Son Muy Expertos En El Área De Estudios Bíblicos Hay Otra Personas Que Dicen Bueno Yo No Sé Hacer Eso Pero Yo Sé Hacer Construcción O Yo Manejo Paneles Solares Por Ejemplo Es Algo Importante Porque Hay Personas Que No Saben Hacer Esto Y Usted Puede Ayudar ¿Qué tal Automecánica Qué Tal Automecánica Qué Tal Especialistas En Agricultura Si Usted Estudia Áreas Que Son Más Cortas En Tiempo Y Relaciona Esto Con Ayudar A Otras Personas El Área De Salud Comunicación Comunicaciones La Obra Bíblica Construcción De Viviendas Nutrición Cocina Esto Está Directamente Relacionado Con Ayudar A Otras Personas Y Cuando Usted Ayuda A Otras Personas Usted Puede Dirigirlos A Cristo Pero Ore Sobre La Inversión Que Usted Hace De Tiempo Y Dinero En El Futuro Si Usted Estudia De repente Cuatro Años Puede Que Usted No Recupere Esos Cuatro Años El Mundo Es Como Un Barco Es Como Un Titanic Que Está Empezando A Hundirse Y Si Ese Titanic Está Comenzando A Hundirse En Las Aguas ¿Cuál Es Entonces La Mejor Inversión De Mi Tiempo Practicar Mi Violín Es Allí Donde Usted Va A Invertir Su Tiempo El Titanic Se Está Empezando A Hundir Entonces Debo Practicar Mi Instrumento De hecho Practicar Instrumento Es Bien Importante Pero No Cuando Un Titanic Pero No Cuando Se Está Hundiendo El Titanic Ese Momento Es El Momento Que Usted Necesita Alcanzar Su Salvavida Y Un Chaleco Quizás Debería Estudiar Química No Cuando El Titanic Se Está Hundiendo Hay Cosas Más Importantes Entonces El Mundo Se Está Hundiendo Y Nosotros Debemos Analizar Cuidadosamente Dónde Colocamos Nuestro Tiempo Y Nuestro Dinero ¿Será Que Aún Voy a Estar Viviendo En La Ciudad Cuando Se Hunde El Titanic O ¿Será Que Voy A Invertir Mi Tiempo En El Campo En Una Casa Pequeña Estas Son Cosas Que Nosotros Debemos Preguntarnos A Nosotros Mismos ¿Cuál Era la Condición De La Iglesia Cuando Jesucristo Vino Por Primera Vez A Esta Tierra ¿Cuál Era El Sistema Educación Que Dios Le Dio A Israel Dios Dio Les 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 Dio Les Les Dio A Los Padres Que Ellos Debían Instruir A Sus Hijos En El Conocimiento De Las Escrituras Para Que Fuesen Sabios Para Salvación Memorice Las Escrituras Los Niños Tienen Casi Que Una Memoria Fotográfica Ellos Pueden Aprender Rápidamente Todo Casi Cualquier Niño Que Se Encuentra Aquí Hoy Puede Aprender El Chino Perfectamente Si Ese Niño Vive Con Una Familia China Un Año Ese Niño Va A Ser Totalmente Fluido A Mí Me Tomaría Diez Año Para Empezar Conversar Yo Tengo Un Amigo Pastor Que Trabajó En China Muchos Años Veinte Años Y A Él Le Tomó Diez Años Para Tener Una Conversación Y Eran Jóvenes Ya Estaban En Sus Veintes Yo Estaba En Un Elevador Con Él En Un Ascensor Con Él En China Y El Ascensor Se detiene En El Cuarto Piso Entra Una Familia China Y Se Cerró La Puerta Y Él Agarró Se Voltió Les Saludó En Chino Les Habló En Chino Y Yo Me Volté Yo dije Ay Y Un Americano Un Americano Hablando En Chino Pero Le Tomó Diez Años Mientras Que Aquí Cualquier Niño Lo Que Está Aquí En Seis Meses Ya Lo Aprende Así Que Cuando Los Niños Están Pequeños Esa 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 Era Lo Que Dios Quería Que Israel Hiciese Sin Embargo Lentamente Pero En Toda Certeza Israel Se Desvió Hacia El Sistema Griego De Educación En Vez De Estudiar La Escritura Los Griegos Le Enseñaban Filosofía A Los Niños Y De 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 Objetivo Era Obtener Un Doctorado Y Ser Parte De La Élite Académica Era Recibir La Riqueza El Honor Y El Poder Humano Y Los Judíos Se Desviaron Hacia Eso Los Rabinos En vez de Hacerse Más Sabios En El Conocimiento De Escrituras Obtuvieron Doctorados Pero Para Convertirse En Los Líderes De La Nación Así Que Cuando Jesús Nació Ellos No Estaban Interesados En En Esta En institu En Estar En En Estar Por ejemplo, Jesús le dijo, dad y se os dará, dad libremente a otros. Él dijo que aquel que desea ser un líder, debe ser un siervo de todos. Él dijo, el que quiere salvar su vida, la perderá. Antes de recibir honor, debes ser humilde. Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por otros. Él dijo, si de hecho quieres ser mis discípulos, entonces toma tu cruz y sígueme. ¿Qué tipo de pensamiento es ese? Cualquiera que coja una cruz va a morir. Ellos no estaban dispuestos a pensar de esta manera. La manera del pensamiento del mundo era totalmente distinta. Ellos estaban allí para preservar su estructura de poder, para proteger la institución que habían creado, para proteger sus riquezas. Y harían lo que fuese necesario para proteger la institución. Y es por eso que Caifás dijo, quien era sumo sacerdote, Él dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Él estaba protegiendo la institución. Que Jesús muera. Porque si nosotros lo seguimos a Él, seguimos su camino, lo que nosotros hemos establecido, humanamente hablando, va a perecer. De hecho, la administración siempre busca sacrificar a individuos para que la institución subsista. Esto ocurre todos los días alrededor del mundo. En instituciones, en gobiernos, en negocios, aún en la iglesia. Los líderes religiosos generalmente van a sacrificar libertad religiosa para proteger la institución. Y la lealtad al sistema se confunde con lealtad hacia Dios. Miren lo que dice en Juan 12, 42. Con todo eso, a un de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Así que ellos creían que Jesús era el Mesías. Pero los fariseos colocaron a estos contra la pared. Como decimos, entre la espada y la pared. Estaban entre la espada y la pared. Si usted sigue a Cristo, lo vamos a botar del sistema. Porque no podemos tener a ambos. Preferimos tener nuestro sistema que tener a Cristo. Así que la forma de pensar del mundo le hace a usted rechazar a Cristo. Ellos rechazaron al Mesías y finalmente ellos rechazan la salvación en Dios. Jesús dijo, Oh Jerusalén, oh Jerusalén, Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. La nación que fue preparada por Dios para representarla en el mundo. Finalmente fue rechazada por Dios. Y el Evangelio fue llevado a todo el mundo conocido por aquellos que eran humildes y no educados en los sistemas de la vida. Y de hecho, el Evangelio fue llevado a todas partes del mundo por aquellos quienes estaban dispuestos. Aquellos quienes eran humildes y que no habían sido educados en este sistema del mundo. Aquellos quienes realmente eran convertidos. Aquellos quienes amaban al Señor. Aquellos quienes eran más leales a Dios que leales a los hombres. Así que vamos a hacer un resumen de las condiciones prevalentes en el tiempo de Jesús. Un sistema mundano de educación. Preparando a la juventud a que sean más leales a las autoridades de la Iglesia que a Cristo. Esto llevó a que estos jóvenes y a la población general rechazaran al Mesías. Jerusalén fue destruida. Ellos perdieron su posición como pueblo de Dios. Y aún hay rabinos hoy día quienes dicen que el Antiguo Testamento no es nada, que realmente no hay nada que Dios haya hecho por ellos. Y por el orgullo que tienen, son capaces de incluso rechazar su propia historia. Así que no tienen nada que anticipar en el futuro, sino a sí mismos. Ahora, vamos a ver la condición de la Iglesia hoy. Y vamos a tomarlo directamente de la Palabra de Dios. Y escribe el ángel de la Iglesia en la Odisea. Versículo 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la condición del pueblo remanente hoy. Yo no lo he dicho, Jesús lo dijo. ¿Cuáles son las prioridades de la Iglesia moderna hoy? Hacer dinero, tener lucro. Educación con el propósito de ganar un estatus social y ganar riqueza. Desarrollar un sistema de control y autoridad sobre la gente. En los Estados Unidos, la Iglesia Adventista recibe tanto dinero por parte del gobierno. Para su sistema educativo. Para sus organizaciones no gubernamentales como ADRA. Es mucho mayor que lo que recibe por diezmo. En el mundo, a nivel global. Así que cuando el gobierno le dice a la Iglesia que haga algo, ellos obedecen. Hagan que sus miembros se pongan una inyección. Ellos lo hacen. Acepten la agenda LGBT. Acepten la agenda LGBT. Homosexualidad debe ser normal y aceptada en el campus. La homosexualidad debe ser aceptada en el campus. Así que lo hacen. La Iglesia no va a estar dispuesta a arriesgar la institución. Y cuando venga la ley dominical, usted tenga la certeza. La Iglesia no va a proteger el sábado, la Iglesia va a proteger la institución. Ellos estuvieron dispuestos a cerrar las iglesias por seis meses durante la cuarentena. Ellos están dispuestos a aceptar profesores homosexuales. Profesores mundanos. Están dispuestos a aceptar la influencia de Roma dentro de las instituciones. Y comparando esto al tiempo de Jesús, si los judíos fueron al sistema griego y ellos rechazaron a Dios, hoy día nosotros hemos ido al sistema del mundo y estamos rechazando libertad religiosa. Estamos rechazando los estándares morales. Estamos rechazando la mensaje de salud. El mensaje pro salud. Y el sistema de educación ha sido corrompido por la filosofía griega. Las enseñanzas de Jesús no han cambiado. Y tampoco ha cambiado la forma humana de pensar. Si Jesús viniera en este mundo hoy, nuestros púlpitos no estarían abiertos para Él para que predicasen. Él no sería bienvenido como un profesor invitado a nuestras universidades. Nuestras universidades enseñan el valor de la honra, del poder, de la riqueza humana. Así que, ¿qué tipo de educación debemos dar a nuestros jóvenes? La única educación que tiene valor delante de Dios son habilidades y habilidades, aquellos talentos que son desarrollados para ponerlos a disposición de Dios. Aquellos que están basados en la palabra de Dios. ¿Será que Dios tendrá que rechazar al remanente nuevamente? Vamos a ver lo que dice Elena de White. Entonces me fue mostrado una multitud que clamaba en agonía. En sus vestimentas estaba escrito en letras grandes. En sus vestimentas estaba escrito en letras grandes. Fuiste pesado en la balanza y fuiste hallado en falta. Pregunté quién era esta multitud. El ángel dijo, estos son los que antes guardaron el sábado y lo abandonaron. He escuchado a ellos llorar con una voz fuerte. Creímos en tu venida. Lo enseñamos con energía. Los escuché clamar con voz fuerte. Creímos en tu venida. Y lo enseñábamos con ardor. Y mientras hablaban, sus ojos caían sobre sus vestimentas y veían lo que allí estaba escrito. Y entonces lloraban en voz alto. Vi que ellos habían bebido de aguas profundas y ensuciado el resto con sus pies. Pisoteando el sábado el sábado. Y por eso fueron hallados en la balanza y hallados en falta. Eso de beber de esas aguas profundas es precisamente beber de la filosofía griega. Beber de lo que Roma nos ha enseñado. Pero eso es exactamente lo que los jóvenes están haciendo en las universidades. Tenemos que estudiar. Debemos estudiar. Debemos estudiar. Debemos aprender. Necesitamos a todos los que tienen habilidades en muchas áreas. Pero no es el diploma lo que cuenta. Es tu conocimiento. ¿Por qué obtienes el conocimiento? ¿Tu propósito es terminar la obra? ¿Ser misionero? ¿Ayudar a personas? ¿Prepararlos? Y debemos hacernos a nosotros mismos estas preguntas. ¿En qué grupo nos encontramos? ¿Nos encontramos en el grupo como Nicodemus? Él era un fariseo. Pero él tomó una decisión. Separarse y seguir a Jesús. Cuando los judíos trataron de destruir la naciente iglesia, Nicodemus salió en su defensa. Libre ya de la cautela y dudas anteriores, estimuló la fe de los discípulos y empleó su riqueza en ayudar a sostener la iglesia de Jerusalén y en llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otros días le habían rendido homenaje, ahora le despreciaban y perseguían. Y llegó a ser pobre en los bienes de este mundo. No obstante, no vaciló en la defensa de su fe. Los fariseos preferían la honra de los hombres. ¿Cuál es mi motivación? ¿O es mi lealtad a Dios suprema? ¿Tengo más lealtad hacia mi organización que la lealtad que tengo hacia Dios? ¿O aún a mi familia? ¿Hay gente que ama más a su familia que lo que aman a Dios? ¿Cómo puedo salvarme? Vamos a preguntarle a Jesús. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Un día, muy pronto, vamos a cosechar la educación que le hemos dado a nuestros hijos. La forma griega o la forma de Dios. Y la solución ha sido siempre la misma. Una educación basada en las Escrituras. Que sea de bendición a otros. Siempre ha sido de esa forma. Conducción del niño. Jesús se educó en las fuentes designadas por el cielo. En el trabajo útil, en el estudio de las Escrituras. En la naturaleza y en las experiencias de la vida. En los libros de texto de Dios, llenos de enseñanza para todo aquel que recurre a ellos con manos voluntarias, ojos abiertos y corazón dispuesto a entender. Su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la Palabra de Dios. Delante de él se extendía la gran Biblioteca de las Obras de Dios. Él que había hecho todas las cosas, estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la Tierra, el mar y el cielo. Apartado de los conocimientos profanos del mundo, él adquiría conocimientos científicos de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Desde sus más tiernos años, fue dominado por un propósito. Él vivió para beneficiar a otros. Para ello, hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y de los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Siempre podemos copiar lo que Jesús hizo. Él nunca hizo un error, nunca cometió un error. Él evitó las escuelas humanas y estudiaba la naturaleza. Él evitó las escuelas del mundo y estudiaba las Escrituras, estudiaba la naturaleza. Eso no significa que nosotros no podemos aprender algunas cosas técnicas del mundo. Pero el enemigo ha colocado en la educación mundial filosofías que nos llevarán a partir de Dios. Pero el enemigo ha colocado en el sistema del mundo, de educación del mundo, filosofías de las cuales tenemos que estar advertidos. Tenemos que estar en alerta. En una posición de defensiva. Hay trabajo para todos. Para todo tipo de habilidades. Cuando se necesita un mecánico, usted necesita un mecánico. Cuando se necesita un trabajador del área de la salud, usted lo necesita. Si usted necesita a alguien que cocine, necesita a alguien que sepa de nutrición. Si usted necesita un piloto. Si necesita un chofer. Tiene que aprender estas cosas. Tiene que aprender contabilidad. Construcción, electricidad. Todas las cosas que Dios ha creado están abiertas para nuestro estudio. Hay trabajo para todos. Hay muchas maneras en las cuales la juventud puede encontrar oportunidad para un esfuerzo útil. En este trabajo de la Iglesia hay un vasto campo que ha de ser ocupado. Y más que nunca antes, la obra consiste en alistar ayudantes entre la gente común. tanto los jóvenes como los mayores serán llamados del campo, de la viña y del taller. Y enviados por el Maestro para dar su mensaje. Muchos de estos pueden haber tenido muy poca oportunidad para educarse. pero Cristo ven en ellos cualidades que los capacitarán para cumplir su propósito. si ellos ponen sus corazones en la obra y continúan aprendiendo, Él los preparará para trabajar por Él. Sean muchos o pocos vuestros talentos, recordar que lo que tenéis es solo un depósito que se os ha confiado. Dios os está probando de esta manera y os da la oportunidad de demostrar vuestra fidelidad. A Él pertenecen las facultades. A Él le pertenecen las facultades de vuestro cuerpo, vuestra mente y vuestra alma. Y para Él deben ser usadas. vuestro tiempo, vuestra influencia, vuestra capacidad, vuestras habilidades de todos deberéis dar cuenta a Aquel que lo da todo. ¿Cuál es tu principio? ¿Cuál es tu propósito? Ayudar a otros. Prepararlos para la pronta venida de Jesús. Eso es lo que cuenta. Yo puedo vender sandías y tener nada. Aún si hago algo de dinero. Puedo perderlo todo en un día. Hace unos años atrás, hubo una gran crisis financiera en los Estados Unidos. Un amigo me vino y me dijo que tengo algunos ahorros. Le pregunté ¿cuánto tienes? Un millón. Le dije ¿vives en el país? Él dijo ¿cuál es tu propiedad? No. Bueno, mi sugerencia es vende la casa que tienes en la ciudad, compra una propiedad en el campo, construyete una casa, compra las cosas que sean necesarias y coloca el resto en la obra del Señor. Y lo hizo. Él vendió su casa, se mudó al campo, construyó una casa bien cómoda, muy linda, y empezó a dar apoyo a misiones en el campo misionero. Y lo entregó. Y luego un amigo de esta persona llega a él y le preguntó ¿qué estás haciendo con tu dinero? Lo estoy invirtiendo. Quiero invitar mi dinero también. Bueno, habla con David Gates. Así que yo fui a su casa y él dijo bueno, tú lo ayudaste a él para que invirtieras su dinero. ¿Me puedes ayudar a mí? Le dije, claro, yo puedo darte algo de consejo. El mismo consejo que le di a él. ¿Vives en el campo? No. Bueno, vende tu casa, ve al campo. Ah, pero yo no me quiero ir al campo. Bueno, ese es mi consejo. ¿Cuánto dinero tienes? Dos millones. Bueno, yo la mayoría del tiempo no ando con millonarios. La mayoría de mis amigos son pobres. Pore? A little bit. Oh, allí. Pero él tenía dos millones. Ha, ha. Como la señora Carrie. Ahora, este hombre tenía dos millones. Entonces, él le dice, bueno, ¿qué hago con estos dos millones? Pártelo en la obra de Dios. ¿Dónde? No, eso no es mi negocio, eso es entre tú y Dios. Pídele al Señor y él te va a mostrar dónde. Gracias. Pero yo pude ver que el hombre no estaba convencido. Unos pocos días después, como un mes después de esto, la economía se desploma. y me llamaron y los tres de nosotros nos sentamos y uno de ellos me preguntó, David, ¿perdiste algo en esto? No, no tengo nada que perder. Porque todo lo que yo tengo va en la obra de Dios, así que no he perdido nada. Él le pregunta al otro amigo, le dice, oye, ¿perdiste algo? No. No. No perdí nada. Lo puse todo en la obra de Dios. Tengo mi propiedad. Tengo mi casa. Tengo mi auto. No perdí nada. Y luego, al otro caballero, ¿y usted qué perdió? Perdí un millón y medio. No hiciste lo que se te dijo. No, no, no. No creía eso. Entonces, ¿ahora qué hago con lo que tengo, con lo que me quedó? Ponlo en la obra de Dios. No, no. Él dice, I'm going to invest it and I'm going to make back some more money. No, yo quiero invertirlo y tener algo de plata de vuelta. Hermanos, vamos a perder todo. Lo que usted tenga ahora, si usted lo retiene, lo va a perder. Es tiempo de colocar todo en la obra de Dios. Si no tiene nada, haz lo que usted pueda para trabajar por Dios. Si tiene algo, encuentre un lugar en el campo, obedezca las instrucciones de Dios y comience a trabajar por Dios. Lo que usted guarde, lo va a perder. ahora la decisión es suya. Y por favor no venga a preguntarme a mí dónde lo vaya a poner. No, usted hable con Dios. Dios es el dueño. Así que Él le dirá, ¿puede confiar en Dios? Claro que sí. Así que pregúntele. Él es el creador de todos los recursos. y Él sabe qué hacer. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano Patti. Realmente hermosísimo. Casi, casi no nos aguantamos el cantar aquí. No sé si ese himno está en inglés no lo he escuchado hasta ahora. Hay varios himnos que son nativos a español que no existen en inglés que son muy hermosos. Y de hecho hay varios himnos que son propios del himnario en español que no lo he escuchado en inglés que son muy hermosos. Así que eso es cierto en nuestro propio idioma. sé que también de repente hay himnos en chino en ruso en romano en otras lenguas que quizás no hay en otras. Y por eso creo que en el cielo vamos a cantar en todos los idiomas. Yo una vez estuve en Trinidad y Tobago y fui a un concierto del hermano Steve Green y en Trinidad ellos hablan inglés. Así que bueno el hermano Green estaba preguntando por alguna de las favoritas de la audiencia. Y yo grité una pero que el título es en español. Y él agarró y me dijo pero esa no la tengo en inglés. Le dije cantémoslo en español. Ok. Él le dijo a los chicos comencemos y la cantó en español. Y ¿sabes qué? La gente vino de mí de todos lados. Nunca escuchamos esa canción es tan hermosa. No puedo esperar para aprender canciones en Rusia y en China así que bueno yo no puedo esperar hasta llegar al cielo para empezar a cantar en ruso en chino todas estas que nunca antes cantaron. No se pierdan del cielo porque no vale la pena perderlo por nada. De hecho la música más hermosa que jamás se haya escuchado en el universo la vamos a cantar allí. oremos y vamos a pedirle al Señor que nos haga fieles. Oremos. querido Padre querido Padre Celestial anhelamos la venida de Jesucristo. Él está por venir. Está a las puertas. Todas las señales proféticas se están cumpliendo ahora. la maldad está incrementando rápidamente en el mundo. El mundo está acelerando hacia una crisis final y el mundo acelera rápidamente una crisis final. Y su pueblo Señor tu pueblo también se está preparando para el sellamiento. Queremos estar entre tu pueblo. Señanos con el sello del cielo con el carácter perfecto del Señor Jesucristo. Llénanos con el Espíritu Santo. Alertando al mundo de que Jesucristo viene pronto y que hay que prepararnos. Señor queremos estar en ese gran concierto con los ángeles y con los trompetos con las cuerdas con los instrumentos de cuerdas Oh Señor qué día por favor Señor protege a nuestros jóvenes dale sabiduría divina en cuanto a las decisiones que hacen de educación también a los padres que están levantando a hijos pequeños muéstranos el camino ayúdanos a seguir tu modelo tal como lo hizo Jesús y te agradecemos por mostrarnos esto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oramos Amén